¡Ja, ja! La primera letra de elefantes, E Y la F de flor, huele muy bien La primera letra de gorilés, E Y grita fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, j Y mi jarra por J K, 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 k Mi koala tumbada está L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruos, M Y la N de nariz, puedes mover La E y el araña, puede picar O de oceano, con ¡Hola, hola, hola, hola! Pepe, pepe, pe ¡Qué divertida la piscina es! Cu, 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 cu Cu, 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 cu C, monta en su cuad R, R, R Por la radio a tope S, S, serpientes, hay que gober La primera letra de tomates, T Un de unicornio, saldarín y verduras y casas que comer. W, D, W, D, W, 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 W. Hallarás una X en xilófono, I, 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 V, Y, la de mi hoyo. La primera letra de C-O-E-Z, canta, canta conmigo, el A-B-C con ritmo. Canta, canta conmigo, el A-B-C con ritmo. Cinco robitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco robitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco robitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Cinco robitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco robitos, cinco críos y a los cinco tetita les dio. Playa, alberca, piscina, pileta. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar. Ponte la cremita y lente del sol, para así pasarte lo mejor. Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial. Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial. En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical. Qué emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas. Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa. El cocherito le re, me dijo a noche le re, que si quería le re, montar en coche le re. Y yo le dije le re, con gran salero le re, no quiero coche le re, que me mareo le re. Niña bonita le re, si te mareas le re, irás solita le re, hasta tu aldea le re. El cocherito le re, me dijo a noche le re, que si quería le re. Montar en coche le re, montar en coche le re, montar en coche le re, y yo le dije le re, con gran salero le re, no quiero coche le re, que me mareo le re. Niña bonita le re, si te mareas le re, irás solita le re, hasta tu aldea le re. Niña bonita le re, niña bonita le re, niña bonita le re. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor Debajo un botón, botón, botón El señor Martín, tin, 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 había un ratón, tonton, ay que chiquitín, tin, tin, ay que chiquitín, tin, tin En aquel ratón, tonton, tonton, que encontró Martín, tin, 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 debajo un botón, tonton Debajo un botón, tonton, tonton, botón, tonton Debajo un botón, tonton, 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 cheisenió Martín, tin, 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 ay que chiquitín, tin, 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 ay que chiquitín, tin, tin, tin ¿Será que el ratón, 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 que encuentra un ratín, 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 que baja un botón, ratón, ratón? ¡Sí! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha iba ganando, por delante en la carrera, y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara, perdió que las dos ruedas, patinaban, patinaban. ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos rueditas detrás. ¡Yupi! A mi burro le duele la cabeza. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le ha dado jarabe de cereza, jarabe de cereza. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca, jarabe de cereza. A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y Maripi le manda a mi burro, a mi burro le duele la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca, jarabe de cereza. A mi burro le d� la garganta y creo le ha mandado una bufana blanca, jarabe de cereza, jarabe de cereza. A mi burro le duelen las orejas y mi burro le duelen las orejas y Maripi le duele la garganta yaron syllables y Maripi le desplaza la garganta y groza y Maripi le duele la garganta y en cuanto años 10 abuse de cereza. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En la granja de mi tío Una vaca hace mu Con mu aquí, con mu allá En todos lados El naranja de mi tío Ia, ia, o El naranja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hace miau Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá En todos lados En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hacen Guac Ia, ia, o Con guac aquí, con guac allá Guac aquí, guac allá En todos lados Guac, guac En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío En la granja de mi tío Unos gatos hacen Oink Ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá En la granja de mi tío Ia, 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 o Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles No grita y dice ¡Oy! Pimpón toma su sopa Y no es sucia al delantal Pues come con cuidado Como un buen colegial Pimpón Pimpón Dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón Dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La señora cucaracha, la cucaracha Va de prisa y se trompienta Se golpeó la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Solo quiero ser tu amigo La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¡Preparado! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia, pa' mi patria Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia, pa' mi patria Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Bamba, banda Motor La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Uh! Las ruedas del bus giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Lleva en el bus y está ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Lleva en el bus y está ¡Hey, hey, hey! Por toda la ciudad Los niños del bus Suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus Giran y giran Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipo La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Todos empezaron a bailar Todos empezaron a bailar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Que así tocará el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Vamos a nadar Todos con cu, qu, 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 qu ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tintín, tín Es muy chiquitín, tintín, tín Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cu, qu, 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 qu Tú puedes nadar ¡Sí! ¡Sí! Ponte el bañador, dordor Igual que tu, qu, 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 qu Con su flotador, dordor Nada muy feliz ¡Sí! ¡Sí! Nada muy feliz Con su flotador, dordor Nada con cu, qu, 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 qu Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, qu, 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 qu ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tintín, tín Es muy chiquitín, tintín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que cu, qu, 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 qu Tú puedes nadar ¡Sí! 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 Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos, dos y tres El que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido Mi pañuelito se ha perdido Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel Uno, dos y tres Rey que me encuentre será mi rey Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes Talará, las hormigas son gigantes Talará, las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras Hoy es mi primer día Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochi Soy panda nueva Tengo muchos nervios Pero estoy feliz Quiero aprender mucho Y nos vamos a reír Tendré muchos amigos Y una profe nueva Voy contenta y creo Todos juntos a la escuela No te vayas Por favor Quédate conmigo He perdido el tiburón Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Morisco mis amigos Y una profesora nueva Que llueva, que llueva La Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales De la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón No encontraba el corderito Corderito, corderito Corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó Entre nubes del busco Le busco y solo vio Paldas, conejos y fresas Y al cordero no Como el cordero no estaba Y Cupi nunca lo hallaba Como el cordero no estaba Uno fabricó Las nubes de la corderito Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y quietas nos están Y Cupi no quiere jugar Y al corderito Encontrar Y Cupi quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito Finalmente el corderito Alegre apareció Cupi ya ve al corderito Blanco y juguetón Esqueleto, esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a bailar Vampirito, vampirito ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a volar Fantasmita, fantasmita ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a asustar Esqueleto, esqueleto Esqueleto, esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a bailar Vampirito, vampirito ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a volar Fantasmita, fantasmita ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Ven a asustar Hicoridicoridoc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Hicoridicoridoc 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 León subió al reloj El reloj marcó Hicoridicoridoc El reloj marcó Tomate salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc ¡Suscríbete al canal! A Itzibitza araña tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Luego apareció y a Itzibitza ayudó, Itzibitza araña sin miedo aprendió. Itzibitza araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo al agua se cayó. Vino Pelusina, Itzibitza rescató, Itzibitza aprendió y de nuevo lo intentó. Itzibitza araña el bazo es caló, Itzibitza araña nunca lo dudo. Itzibitza araña de nuevo lo intentó, Itzibitza tropezó y Kukir la rescató. ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio. Itzibitza araña de nuevo lo intentó, Itzibitza araña por fin lo logró. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. La cabeza a flotar, con la espuma a jugar, las orejas a lavar, manitas a limpiar. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz, la carita y alrededor, limpiar así y así. Los brazitos a lavar, con la esponja a flotar, los quesetes a limpiar y ahora a jugar. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y divertir. Baby, baby baño, el baño de cooking, con el agua y el jabón, lavar y sonreír. Lavar y sonreír. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo. Tomate al jugar, lo fue a visitar, todos temen mucho que lo vaya a tirar. La idea de Pelusín, atraerle su fin y al castillo salvar. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo. Cleo y sus galletas cometerán al pillo, para conducirle lejos del castillo. Qué salto tan genial, y ahí volando va, a sus brazos ya. Ding dong, ve, qué lindo castillo, ding dong, ve, no ha sido sencillo. Tomate, lo ve, y corre hacia él, por mucho que lo intenta no lo puede coger. Pero en un descuido la bola se le ha ido, y tomate también. Alguien me quitó mi galletita, fantasma me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue Cleo? Cleo me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue Cleo? Maripi me quitó mi galletita. Maripi me quitó mi galletita. Maripi me quitó mi galletita. ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue Cleo? Flixín, sí, tú, tú, ¿viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Diste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo no? ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo no? ¿Y quién fue? ¡Cookin!